... 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 ¡Gracias! 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 ¿Yo puedo ver todavía? ¿Happy Pluto y Zucutus? ¿Chuladaiii? ¡Gracias! ¿Ofềumente? Oye, a ver si os vais animando a la barra, a ver si bebéis. ¡Venga! ¡Venga! ¿Vosotros sabéis qué canción va ahora o qué? ¡La mejor! ¡La mejor! ¡La mejor! ¡La mejor! ¡La mira, que se ha caído un poco también! ¡La mira, que se ha caído! 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 ¡Bienvenido al piano muerto! 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 ¡Chupa, chupa, chupa! ¡Vemos a la gente muy animada! Me estoy quedándote chiquísima Carmen, Carmen, Carmen ¿Cómo se nota que las cosas, eh? Hasta de la pelota, hostia Hasta de la pelota César, a ver unas palabras para... ¿Qué te parece esta noche? Ahí ¿Qué más triunfa? ¿Estás ahí aún? Ya ves No me lo jodéis Somos los cantantes y tal ¿Cuándo veremos la cinta esta? No, no, no La otra vez La mañana, la mañana La mañana ya La mañana La mañana La mañana La mañana No empecemos ya, no sé de qué vamos a quedar. Esto es una deficiencia mental. ¿Qué ves? itself . . . . . . . y e y y y y y ¡Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll! Os saludan los aliados de la noche. ¡Buenas noches, bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí, vuestro impulso nos hará ser ex eléctricos. ¡Ayúdanos a construir, solo el tempo rock se hace para ti, ayúdanos a construir, solo el tempo rock se hace para ti! ¡A los hijos del rock and roll! ¡Bienvenidos! ¡A los hijos del rock and roll! ¡Bienvenidos! ¡A los hijos del rock and roll! ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches! ¡Esto es el rock 96! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Van a comenzar nuestros grandes amigos! ¡Halt Voltis! ¡Alto voltaje! ¡De Requena! ¡Gracias! ¡Alto voltaje! ¡Y venimos! ¡A que os pinchan un poco los oídos! ¡A la guitarra! ¡Mi colega Torrero! ¡Un aplauso para él porque es el mejor, eh! ¡A la tablaшeta! ¡Nos grabó esta tienes! ¡Carras könnten a volte! ¡Nosьا! ¡A la batalla de hairyklos! ¡A daٹres! ¡No me estás! ¡A la batalla de la pára! ¡A que salga de la pantalla! ¡A la batalla de cuatro! ¡No me estás! ¡Itérios! ¡A la batalla de los choute! ¡No me estás olvides! ¡Bienvenidos! ¡A irá! ¡Gracias! ¡A la batalla de los fiction! ¡Bienvenidos! ¡A la ma. ¡A la batalla de la batalla de la batalla de los châu��! ¡A la batalla de la batalla de las batalla de todas! ¡A la batalla de los chicles de La batalla de los CENTS! ¡PIDA sie pertencer, el rock y te confía de los oren esas que está bienvenidos veis! ¡A ¡Albajo! ¡El viking! ¡Y yo! ¡Bailaré! ¡No! 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 Para todos los cabezas rapadas, que nazis se ven y a lo mejor nazis los son. Para todos los cabezas rapadas, que nazis se ven y a lo mejor nazis los son. Para todos los cabezas rapadas, que nazis se ven y a lo mejor nazis los son. Para todos los cabezas rapadas, que nazis se ven y a lo mejor nazis los son. Para todos los cabezas rapadas, que nazis se ven y a lo mejor nazis los son. Para todos los cabezas rapadas, que nazis los son. Para todos los cabezas rapadas. Para todos los cabezas rapadas, que nazis los son. Para todos los cabezas rapadas, que nazis se ven y a lo mejor nazis los son. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!